Uno a veces cree que es dueño del tiempo y le crecen alas y escapa en el viento y duela copiando palomas y sueña entonces qué aroma y creen que esa montaña y ese valle apenas un trazo que funde la tarde y uno va corriendo solo en la vida y hace con lo más querido una herida y olvida detrás muchas cosas buscando una cama de rosas un dulce espejismo que mienta y que siempre vuela a tu media mente y que siempre vuela a tu media mente y vuelve a ser sumo de su propia carne y ve que es ninguno y busca recuerdos queridos deseándolo a verlos perdidos y comprende de pronto que es hora de pagar entrada por ver como llora ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.